Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Voy a volver a tocar el tema de lugares cargados de actividad paranormal y como vieron en el título del mismo, hoy les voy a estar hablando de una casona abandonada muy particular y perturbadora ubicada en Entre Ríos, más precisamente en Tezanos Pinto, una localidad a poco más de 15 kilómetros de la ciudad de Paraná. La casona maldita para algunos, un lugar que pocos conocen y que envuelve historias y leyendas de otros planos, asegurado por varios investigadores como el lugar con mayor actividad paranormal de la provincia. Si te quedas hasta el final del video, te voy a mostrar registros fotográficos tomados en el lugar donde a simple vista se pueden observar cosas muy extrañas. Las fotos fueron amablemente cedidas por un equipo de investigación liderado por Gustavo Fernández, investigador paranormal, escritor, director del Centro de Harmonización Integral de la Ciudad de Paraná y director de Al Filo de la Realidad, una revista digital muy interesante, entre muchas otras cosas. Comencemos. Tezanos Pinto es un pueblo que se ubica muy cerca de Paraná, como dije anteriormente. Hoy en día cuenta con muy pocos habitantes y es muy pequeño. La casona en cuestión al día de hoy está casi en ruinas. En algún momento de su historia supo ser una casa muy grande, llena de lujos, pero con el tiempo se vino totalmente abajo. La casona fue construida en 1864 en las afueras de la ciudad, en el momento que se fusionan dos familias, los tesanos y los pintos. Fue tanto el poder que esta familia supo tener que el pueblo se origina con ellos. Los empleados, peones y algunos comerciantes empezaron a construir sus casas alrededor y hasta se creó una estación de trenes que solo servía a esta gente. La leyenda o mito cuenta que al pasar los años, un tesano ospinto se casa con una señorita de nombre Eloisa Moritán, de muy buen poder adquisitivo. Supuestamente esta mujer tenía un hermano que al parecer había nacido con múltiples problemas y malformaciones. Estas características en esa época resonaban mucho y no de buena manera. Tan así que cuando el hermano de Eloisa iba al pueblo, se le pedía a todos los empleados que se queden en sus casas a puertas cerradas para no ver el supuesto mal espectáculo. Recordemos que eran tiempos donde las apariencias hablaban más que las personas y lamentablemente la gente pensaba así. El mito dice que tras un episodio trágico de venido de la mano de la muerte del hermano de Eloisa, ella quedó mentalmente perturbada y totalmente devastada, lo que comúnmente la gente denomina como locura. Fue tan trágico para ella que le fue imposible salir de ese estado. Por este motivo su esposo la encerró en el altillo de la casona hasta el último día de su vida. Supuestamente ningún tratamiento médico le surtió efecto y finalmente muere allí, cargando la casa con lamentos y tristeza. Según se dice, siguiendo la leyenda, los restos de la difunta esposa fueron enterrados en alguna parte del predio. Muchas personas afirman haber visto almas en pena deambulando por el sombrío bosque, atormentando a quienes visitan el lugar. Y según dicen también, a la noche se pueden escuchar gritos desgarradores provenientes de la casa. Si ustedes buscan información, leerán algunas experiencias compartidas por varias personas de variados tipos. Por ejemplo, cuando te acercás al lugar, el auto en varias oportunidades empieza a fallar sin razón aparente, las luces se enloquecen y supuestamente son muy notorios los fuertes pasos en los pastizales. Y cuando uno mira, no hay nada allí. Dato a agregar, es que es bastante normal que en lugares así, y me animo a decir que se replican muchos sitios de la provincia. A veces son utilizados para ritos umbanda o rituales de índole satánico. Y posiblemente, para el que crea, estos actos cargan el lugar con fuerzas que no vemos ni comprendemos. Lo de la leyenda siempre había sido una especie de tabú en el pueblo. Pero es en una noche que el investigador que nombré anteriormente, en un programa radial que tocaba todos estos temas, que se emitía por la década de los 90, recibe una llamada muy misteriosa de una señora de edad avanzada que dice ser de las últimas tesanos pintos con vida. Y cuenta la historia que antes mencioné. A partir de ese momento, el grupo decide volver al lugar y realizar una investigación más a fondo. En ese momento, la casona estaba golpeada por la naturaleza y el desuso, pero de todas maneras estaba en condiciones relativamente buenas. Lo que no dije fue que misteriosamente fue abandonada a mediados del siglo XX y nadie reclamó absolutamente nada. En el lugar, este grupo encontró ciertos objetos que los dueños habían dejado allí, como muebles y partes de cartas viejas en un baúl escritas desde Europa, que en ellas se leían líneas preguntando por la salud de Loíza. Además, lograron captar en varias fotografías lo que vulgarmente conocemos como fantasmas. En una de las fotografías tomadas ese año, se ve casi nítidamente entre los pastizales a un hombre parado con traje y corbata. Pero al parecer, en el momento, nadie lo había visto. Cuando las fotos son reveladas y fueron dadas a conocer, mucha gente del pueblo dijo que se parecía a un profesor que tristemente había sido desaparecido durante la dictadura cívico-militar de Argentina en la década del 70. Como así también otra foto que se ve bastante clara la presencia, al parecer de dos personas juntas en una oscura habitación, que para mi ojo, parecen dos monjas. Con el correr de la noticia, fueron varios los malintencionados que fueron al lugar en busca de tesoros. Comúnmente, la gente comenta que en los lugares donde hay almas en pena deambulando, se esconden pertenencias de valor. Y fue lo que motivó a mucha gente a ir en busca de estos artilugios. Tristemente, en la búsqueda de la casona fue devastada y hoy en día es una especie de ruina. Pero sin duda guarda una sorprendente historia. Años atrás se lograron precisar datos de la historia y descubrieron que la tal Eloisa Moritana al parecer no murió en Entre Ríos, sino más bien en Buenos Aires y fue enterrada en el cementerio de La Recoleta. De todas maneras, esto no quita que haya sufrido y la hayan encerrado y tampoco que la casona de Tesanos Pinto sea un misterio en sí mismo. Es evidente que en el sitio pasan muchas cosas y tal vez en algún momento lo podrían probar ustedes mismos. La evidencia existe, habla por sí sola y la pueden corroborar en internet. De hecho todo esto y siguiendo con la historia, hay dos preguntas que me hago. Si Eloisa murió en Buenos Aires, ¿quién está enterrada en el predio? ¿Y quiénes son los fantasmas de la segunda foto? Bueno amigos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si les gusta mi contenido se pueden suscribir a mi canal, comentar, darme like o ayudarme de alguna manera. Se los voy a agradecer de todo corazón. Hasta la próxima entrega. Nos vemos.